Recibir la Vuelta en su primer día es un gran honor. Mañana también sale de Maldonado y pasado sale de Aiguá. Así que tenemos tres instancias, viernes, sábado y domingo, presencia de la Vuelta de Ciclistas en nuestro departamento, lo que nos deja muy contentos. La pista fue un sueño, vino para desarrollar el turismo y el ciclismo en el departamento. Y es usada por todos, turistas, ciclistas, deportistas, y que están dando un servicio importante a la comunidad. La verdad que estamos contentos de haber podido lograr esto aquí en Maldonado y está siendo, digamos, para la familia del ciclismo, está siendo un lugar importante. Esto es deportivo, la Vuelta de Ciclistas del Uruguay es un evento válido por sí mismo, ¿no? El hecho de que vengan equipos del interior jerarquiza la prueba. Así que estamos contentos con la llegada a Maldonado y la gente va a ir saliendo a medida que por la radio se van acercando los ciclistas, van a ir asomándose. La pista viene con mucho movimiento, por suerte. Fue una inversión muy grande que hizo la Intendencia Maldonado y que, bueno, que hoy por hoy es el disfrute de llegadas de este tipo, de campeonatos de este tipo, pero en el día a día para el entrenamiento, pensando en los más chiquitos también, de no tenerlos que sacar a las calles a entrenar, sino que tienen un lugar cerrado, seguro, donde pueden venir y competir. Y que está muy lindo, muy buen estado, limpito, prolijo, que es la idea de mantener este tipo de espacios activos, que no solamente es para el ciclismo, mirá que acá también se entrenan gente que compite en triatlón y alguna disciplina más, práctica de patina, hay diferentes prácticas que van de la mano y que pueden también utilizar este tipo de instalación. Es tradición ya en Uruguay y es impensado que en turismo no estuviera la vuelta. Y por lo tanto, gracias al apoyo de los municipios, de las intendencias, caso aquí la intendencia de Maldonado, que colaboró y apoyó a la federación en la organización para que la vuelta pudiera estar aquí en este lindo lugar y en esta linda pista que tiene el querido departamento de Maldonado.